Muy bien. En el día de hoy, desde el portal Team Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid, junto a Minsight, uno de nuestros proveedores homologados, hemos organizado esta sesión que pretende darles a conocer directamente cómo enviar y recibir mercancías con garantía y reduciendo costes. Entonces, hoy tenemos con nosotros, compartiendo su experiencia y conocimientos en este tema, Alejandro Madrigal, responsable de One Site Motion, Minsight, al que le doy las gracias y doy paso para que empiece con el taller de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Hola, muchas gracias a ti, Paulino. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por este espacio que nos habéis dado. Y muchas gracias a todos los que os habéis podido conectar hoy por dedicarnos esta próxima hora a atender a este webinar y que esperamos que sea de vuestra ayuda. Quería primero presentar a la compañía, ¿no? ¿Quién es Minsight? No sé, para todos aquellos que no nos conozcáis, somos una compañía de Grupo Indra, somos la división de Grupo Indra que se dedica a parte de las tecnologías de la información. No quiero abrumaros con esta presentación, veis que las cifras que tenemos, pero la parte más interesante es que trabajamos con todo tipo de clientes, de grandes empresas a pequeñas, con distintas soluciones y, sobre todo, dependiendo de dónde estamos o en qué canal estamos trabajando, bueno, pues acometemos una serie de proyectos que puedan ser más especializados y personalizados, ¿no? O incluso, oye, pues ofrecemos nuestros servicios vía productos, que es la opción que os queremos presentar hoy, ¿no? Como una solución que tenemos, os puede ayudar en todo el control de la cadena de suministro. Comentaros simplemente, tenemos áreas de consultoría de negocio y estrategias, tenemos áreas de tecnologías avanzadas y áreas de un área de ciber, donde, bueno, últimamente, pues está muy en boga, ¿no? Por toda la parte de la seguridad en internet y en toda la parte de tecnologías de la información. Pues, entramos directamente ya al webinar, ¿no? ¿Por qué una trazabilidad de la cadena de distribución, no? ¿En qué casos es necesario? Al final, lo que tenemos aquí es una solución, lo que os quiero presentar es una solución que cubre con determinados requisitos, ¿no? Pero, sobre todo, que garantiza la visibilidad global, ¿no? De toda vuestra cadena de distribución. Al final, lo que se trata es de responder a ciertos retos que podáis tener cuando estéis realizando envíos de mercancías y que, claramente, pueden suponer problemas en el día a día. Cuando no se puede responder a un cliente sobre cuál es el estado del envío, ¿no? Y, al final, pues cada vez que hay un retraso, hay un problema, nosotros nos enteramos los últimos, es el cliente el primero que nos llama para entender qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y, a partir de ahí, tenemos que empezar a hacer un proceso de investigación muy costoso para poder ya llegar a conocer dónde está esa mercancía que tiene que llegar a ese cliente y cuándo va a llegar, ¿no? A veces, en ocasiones, discrepancias, ¿no? Yo he realizado un envío con una serie de unidades de materiales y, realmente, en el otro lado, me están diciendo que han llegado menos unidades, ¿no? Al final, se pueden producir procesos de fraude o mermas, donde lo importante es poder trazar toda esa actividad y poder detectar, en caso de que ocurra, cuándo puede haber una discrepancia. Claramente, la parte de incumplimientos, ¿no? Muy relacionado sobre el estado del envío, pero, al final, oye, pues tú, vosotros tenéis una serie de SLA con vuestros clientes que tenéis que tratar de garantizar en la medida de lo posible. Claro, una solución de trazabilidad, al final, lo que os ayuda es entender cuál es vuestro nivel de compromiso completo y poder analizar y evaluar e incluso demostrar a vuestros clientes cómo hacéis ese servicio y si estáis cumpliendo o no estáis cumpliendo con vuestros compromisos. Y la última parte, mucha carga administrativa, ¿no? Al final, son procesos muy tediosos. Cuando no están automatizados, poder llegar a localizar un determinado envío implica personas que tienen que estar llamando, tienen que estar contactando y, al final, bueno, pues esto gestiona y genera muchísima actividad administrativa muy burocrática que tampoco tiene valor para vuestras compañías, ¿no? Entonces, automatizar todo esto, al final, lo que se trata es de tratar de automatizarlo, entender cuál es la situación, detectar riesgos de forma proactiva para poder anticiparse, ¿no? Y pasar a un plano proactivo en vez de reactivo cuando existen los problemas. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Qué es? Mira, nosotros lo que hemos hecho, tenemos una solución que se llama One Side Motion, al final, lo que se trata es de trazar todas esas mercancías en tiempo real, ¿no? Durante todo el proceso de distribución. La solución es muy sencilla, se compone de un hardware, ¿vale? Que, en este caso, el hardware, pues pensar en esos dispositivos, sensores, IoT, que pueden ir embarcados en un vehículo, que pueden ir embarcados en una mercancía o, incluso, lo podemos hacer con un app mobile, ¿no? Reduciendo toda esa necesidad de hardware a la hora de trazar y de obtener información sobre la posición en tiempo real. Ese dispositivo está enviando mediciones sobre cuáles las coordenadas. También pueden medir otro tipo de variables físicas, como pueda ser la temperatura, como pueda ser una apertura de puertas, luminosidad, si también estáis interesados en la custodia del propio producto, ¿no? El bien del producto, se utilizan las comunicaciones existentes. En estos dos planos sí que quiero decir que son soluciones que ya tienen mucho recorrido en el mercado, ¿no? Tanto la parte de los dispositivos como las comunicaciones, pero la gran ventaja a día de hoy es que se han democratizado mucho, ¿no? El hardware se ha economizado mucho, hay muchos fabricantes ya a día de hoy de dispositivos, la capacidad de poder hacer esto con un app móvil, pues también reduce muchísimo las barreras de entrada, ¿no? Incluso el coste de poder desplegar y existen comunicaciones a día de hoy con todo el mundo del Internet de las Cosas, existen comunicaciones que llegan a ser muy, muy baratitas, ¿no? Además, problemas históricos como podía ser la necesidad de tener que cambiar baterías, pues es algo que ya se ha eliminado prácticamente barreras. Hay dispositivos que pueden durar en función de la necesidad del caso de uso, pues pueden durar incluso años de autonomía y esto hace que al final sea una solución que cada vez sea más asequible y accesible para todo tipo de compañías. Entonces, ese hardware que envía esos sensores utilizando una serie de comunicaciones actuales, al final se llega a una plataforma software donde están modelados todo el comportamiento del negocio en función de lo que cada uno necesita, ¿no? Cómo se va a avisar, qué información se requiere en tiempo real, en caso de que haya que realizar un aviso a quién es, una información más analítica, ¿no? Se trata de que durante todo ese proceso que tenéis, desde la fase más de planificación hasta la fase de entrega, todo esté perfectamente monitorizado, ¿no? Inicialmente, en una capa de planificación, bueno, pues hay una parte de decir, oye, ¿qué transportes tengo? ¿O qué mercancías quiero trazar? ¿Qué dispositivos tengo que ponerles? ¿Cómo voy a asociar y voy a generar ese objeto lógico virtual, ¿no? Donde hay una mercancía física, un vehículo físico asociado a un dispositivo, a un app, y esto me genera ese objeto virtual que yo después voy a ir siguiendo. Podemos optimizar, diseñar y optimizar todas esas rutas que podáis tener, daros, bueno, pues al final reducir vuestros costes, tanto de transporte o mejorar los tiempos de ejecución que podáis tener, ¿no? Tenemos una capacidad de un optimizador. Y configurar, al finalmente, unos, los umbrales, ¿no? Que necesitáis, con los que necesitáis trabajar. Oye, ¿qué es lo que ocurre cada vez que pasa algo? ¿En qué momento pasa? Defino que pasa algo y qué quiero que ocurra cuando pase esa cosa, ¿no? Al final, eso muy sencillito, umbrales y alarmas asociadas a esos umbrales. En toda la fase de salida, ¿no? De vuestra recogida, oye, pues se establece una trazabilidad en tiempo real en todo momento, con control de las salidas, con supervisión de la puntualidad. Veis, al final, vuestro plan de rutas se está cumpliendo adecuadamente en función de lo que vosotros esperabais. Ese es el punto de inicio de esa distribución. Después estaría toda la fase de transporte, ¿no? Donde, oye, es importante monitorizar que vuestro plan de transporte se va cumpliendo, ¿no? Y que los vehículos, cuando salen, llegan y visitan todos los recorridos. O vuestras mercancías llegan a donde tienen que llegar en el momento que esperabais que tuvieran que llegar. Pero si ocurren cosas extrañas, pues rápidamente poder monitorizarlas, ¿no? Como paradas inesperadas, como desvíos de rutas, como incluso, oye, eventualmente, si se está monitorizando una variable física como la temperatura. Saber si se rompe esa cadena de frío y puede ser de interés para vosotros poder medirlo. Complementamos, además, esa información con un app, ¿vale? Que, vuelvo a repetir, puede hacerme de propio hardware, de propio tracker, ¿no? Que me esté enviando información del GPS, pero también me permite que el transportista me dé información y me enriquezca el suceso, ¿no? Imaginaros, oye, no voy a llegar al siguiente punto, pero porque estoy en un atasco. Eso me lo podría poner en un determinado momento el transportista o ha habido un accidente o he pinchado o mi vehículo se ha averiado y rápidamente toda esa información la tenéis disponible para poder consultarla, ¿no? La ventaja de una solución como esta es que no solamente se basa en el transporte, es que si trazamos las mercancías, pues también podemos controlar el stock, el inventario, por ejemplo, en un almacén, ¿no? Y ver cuándo la mercancía llega al almacén, dónde está en el almacén, cuándo se mueve esa mercancía. Si esa mercancía resulta que está incumpliendo mis planes de distribución porque lleva demasiado tiempo almacenada y tendría que haber salido en una ruta el día X, igualmente todo el proceso de entrega, ¿no? La llegada al destino, la entrega de la mercancía y adicionalmente, gracias a la app, oye, pues poder registrar y tener fe de todas las entregas realizadas utilizando, por ejemplo, fotografías, ¿no? Toda esta información al final que obtenemos se enriquece y se explota de forma agregada en una plataforma, en la nube, en una plataforma web donde podéis consultar toda esa actividad en forma de indicadores, de mapas de calor para entender, oye, qué frutas pueden ser más problemáticas en un determinado momento, cómo es mi SLA con los clientes, dónde suelo tener determinados problemas geográficamente para poder entregar, ¿no? Al final se trata de que toda esa información que con la actividad real vuelva a enriquecer vuestros planes de distribución, vuestros planes logísticos para estar en una etapa de mejora continua. La exposición al final es muy sencillita, todo lo que podéis disponer en la página web es toda la visión y toda la información en tiempo real y el estado de todos vuestros transportes monitorizando en tiempo real en función de qué variables estamos identificando. También se diseñan todas las rutas de distribución que podáis tener y se monitorizan individualmente para ver todo el cumplimiento de esa ruta, desde que tienen que llegar todos los puntos que tienen que visitar, el momento en que tienen que llegar a cada uno de esos puntos y la finalización, para al final entender dónde podéis tener una determinada anomalía. Se puede acceder de forma detallada a cada plan de ruta, ¿no? ¿Ha habido alguna anomalía? ¿En dónde ha podido ocurrir esa anomalía? De forma que rápidamente ante una determinada llamada o ante un determinado evento podéis anticipar, analizar qué es lo que está ocurriendo y poder avisar eventualmente a un cliente. Y todos esos alarmas se consumen en forma de eventos en lo que nosotros llamamos gestión por excepción. Al final lo que se trata es de que no tengáis que dedicar recursos a monitorizar una herramienta. Esta herramienta está bien tenerla, es necesaria, te da además indicadores que de forma agregada te permiten entender con unos planos más largos cómo está avanzando toda la actividad, pero también es importante que me informe en el momento en que pasa algo. Entonces, si recordáis, en ese momento que se creaban los umbrales, cada vez que un umbral o cada vez que hay un mal comportamiento se genera un evento, ese evento se puede enviar por correo electrónico a quien vosotros decidáis, al responsable de la logística, a los operadores de la logística, al transportista, incluso al propio cliente, avisando de un determinado evento y de, por ejemplo, un eventual retraso para que rápidamente se gestione y se traten cada una de esas anomalías en tiempo real y justo cuando suceden las cosas, que al final es lo que es importante. Adicionalmente a toda esta parte de seguimientos podemos dar una solución para optimización de las rutas, donde lo importante para nosotros es conocer cuáles son toda vuestra distribución, cómo la realizáis, qué capacidades tenéis, cuántos vehículos contáis, cuáles son vuestros horarios, pero también muy importante cuáles son vuestros restricciones, tengo que ir a visitar este punto antes de tal hora, tengo que hacer esta actividad o no puedo estar más tiempo de X horas conduciendo, por ejemplo, tengo una limitación en la carga que me impide hacer N trayectos o cargar más cosas que las que efectivamente mi cambio permite. Entonces, con todo eso lo que os hacemos es un modelado de las rutas, que podemos hacer dos cosas. Uno, evaluar las que tenéis ahora y deciros si podéis mejorarlas de alguna manera o de salida, teniendo en cuenta todos vuestros puntos, haceros una propuesta que después se va evaluando y se va viendo cuál es la mejora que os vamos proponiendo. Nuestra app móvil, que os comentaba al principio, muy importante, la parte de los dispositivos, cómo hacemos todo esto. Bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, cuando tenéis transportistas externos, es muy difícil introducir sensores para la localización en esos vehículos. Bueno, se puede hacer todo a través de una app. Cada transportista tiene su propia app. Cuando hace inicio de sesión, automáticamente queda asociado y registrado dentro del sistema y automáticamente se le asignan todas las rutas y según va realizando toda esa ruta, nos va dando información de cada paso y lo que está haciendo en cada paso, de forma que estamos enriqueciendo toda esa herramienta. Y de forma independiente, la propia app, gracias al sensor GPS que tiene el teléfono móvil, está enviando cada segundo la coordenada de ese vehículo para que se pueda evaluar si todo el plan sigue adecuadamente sin necesidad de esperar a lo que me diga el transportista. Con lo cual, hay un doble control, una parte automática gracias al sensor GPS y luego una parte más manual donde el conductor, el transportista, va confirmando todos los eventos. Es muy sencillito, con muy poca barrera de entrada, porque al final todo el mundo hoy en día dispone de un smartphone. Es una solución muy sencilla, con una experiencia de usuario muy limitada, donde hay pasos muy simples para que todo sea muy sencillo de utilizar. Pero si lo que necesitamos es trazar otro tipo de elementos o si lo que necesitamos es trazar una mercancía concretamente, bueno, pues también contamos con dispositivos. Tenemos fabricantes de primer nivel, con los cuales ya tenemos alianzas comerciales para todo el despliegue. Al final se trata de que tengáis una solución empaquetadita, donde podemos disponer de distintos tipos de sensores, con mayor o menor complejidad, con mayor o menor capacidad de medir ciertas variables físicas, donde todos podemos tener la posición, es lo mínimo que necesitamos, e incluso podemos dar otro tipo de servicios, pues eso como temperatura, luz ambiente, apertura de puertas. Tenemos distintos niveles de precisión, podemos llegar a metro, podemos llegar incluso a submetro, que puedan ser interesantes, por ejemplo, en temas de trazabilidad de inventario en almacenes, donde están todas mis mercancías y exactamente dentro de mi almacén, donde están localizados. Utilizamos distintos tipos de comunicaciones, nuevamente en función de cuál es el caso de uso, y podemos ir desde autonomías de meses hasta años, dependiendo nuevamente de cuál es el caso de uso. Contamos con un acelerómetro que nos permite incluso desplegar lógicas más ventajosas, como por ejemplo, cuando esa mercancía se está moviendo, cuando ese vehículo se está moviendo, o sea, teniendo una caída, por ejemplo, eventualmente ya ha podido haber un daño en esa mercancía, y con distintos niveles de protección, de tal forma que hoy al final siempre garantizáis que vuestro dispositivo está funcionando. ¿Cómo es este servicio? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Cómo sería un modelo tipo? Bueno, lo que es importante es que esta solución se puede integrar con vuestros propios CRPs. Al final, si vosotros ya tenéis todos vuestros planes de transporte en algún tipo de sistema, el que sea, podemos integrarnos vía API Reds, vía Web Services, con vuestros sistemas para obtener toda esa información y que vosotros no tengáis que hacer manualmente absolutamente nada o limitar en la medida de lo posible todo trabajo manual. Además, de vuelta os podemos devolver la información que necesitáis para realimentar vuestro propio sistema y que toda esa información o que vuestro sistema sea más completo y cuente con mayor información. Entonces, hay una primera parte donde hablamos del setup y la puesta en marcha, donde hay que decidir, oye, ¿cómo es el método de trazabilidad? ¿Utilizo dispositivos? ¿Utilizo un app móvil? ¿Es una solución mixta? ¿Para quién la voy a utilizar? ¿Es necesario, si hay dispositivos, hacer algún tipo de instalación? ¿Es algo que se va a dar, oye, manualmente en una gestión de un pool y donde se van a ir asignando y se van a ir dando dispositivos según vayan llegando, por ejemplo, los transportistas o las mercancías? Hay una etapa de configuración, ¿no? Esos umbrales. ¿Cómo queréis que operen? ¿Cuál es la realidad de vuestro negocio? ¿Cuáles son las especificaciones de vuestro negocio? ¿Cómo tiene que operar la solución? ¿Y cuándo quiero que me avise, no? Y una parte adicional, si es necesaria, oye, pues de esas integraciones que comentábamos al principio e incluso eventualmente formación a terceros, ¿no? Una vez que esta fase está hecha, esto suele durar pues entre uno y tres meses, ¿no? Dependiendo de la complejidad que podáis tener, de las volumetrías, pero más o menos hay una etapa ya de suscripción, ¿no? Nosotros somos un modelo as a service. La gran ventaja es que para vosotros es totalmente transparente. Contener los dispositivos o contener la app y un usuario en la web tendríais todo, lo único que tenéis es una suscripción mensual y os lo damos todo ya listo, donde, oye, pues se incluye la infraestructura con Google Cloud, donde hay una plataforma del Internet de las Cosas, que es nuestra también, que se llama OneSite Platform, y donde está toda nuestra solución y todo el soporte necesario para, en el caso de que haya algún tipo de incidencia o tengáis algún tipo de duda. Y a partir de aquí ya empezáis a operar, es decir, de un día para otro, en cuanto empecéis a distribuir los dispositivos, tenéis toda la información y toda la trazabilidad a tiempo real en marcha y ya simplemente es empezar a operar con ella y trabajar con ella. La gran ventaja, como decía antes, es una solución que no solamente vale para la distribución, es una solución que vale para la gestión de inventario, incluso en otros escenarios donde estamos trabajando, por ejemplo, en ámbitos de seguridad de las personas, ¿no? Trazando vehículos, personas en tiempo real, por ejemplo, para evitar atropellos, ¿no? Muy común en almacenes, muy común en plantas industriales, sobre todo en aquellos espacios donde se comparten el mismo espacio personas y trabajadores. Y al final se basa todo en la misma solución, dependiendo de en qué ámbito que estamos haciendo, con lo cual es una solución que tiene capacidad de escalar a otras necesidades que podáis tener. Y claramente, al final, bueno, pues sobre todo ventajas, ¿no? Oye, pues desde la disminución de robos, disminución de pérdidas, por supuesto, toda la visión global que vais a tener en tiempo real de toda vuestra actividad de distribución, vuestros SLA's que podréis empezar a comprometeros, porque podréis empezar a conocer y a saber, oye, dónde falláis, dónde lo hacéis bien, dónde falláis, tener esa visión global e integral para saber cuándo se falla, o incluso, oye, pues eventualmente a futuro decidir cómo va a ser tu forma de sourcing, ¿no? De proveedores externos, porque sabes que hay algunos que te están fallando y que quizás necesitas cambiarlos, y lo sabes, basado en datos, basado en hechos reales, y toda tu eficiencia de rutas, ¿no? También de la ventaja y toda la reducción de carga administrativa que podéis tener en la gestión del día a día, ¿no? Al final, nosotros medidos tenemos el 90%, reduciendo el 90% en fraude, el hecho simplemente, el hecho de trazar, hace que ciertas dinámicas se extingan automáticamente, pero es que además, cuando ocurren otras, o siguen ocurriendo en algún caso, rápidamente se identifican, ¿no? Y al final es un factor corrector muy importante la trazabilidad en tiempo real. Toda la parte de costes operativos, pues evitar llamadas, evitar todo el proceso de comunicación, pues al final es muy importante, ¿no? Estamos hablando de un 25% y la puntualidad de entrega, que poco a poco, tras el trabajo de mejora continua, nosotros hemos observado, pues una mejora del 40%, ¿no? Ventajas, oye, pues que tenemos una solución donde no solamente IoT o con sensores, perdonarme, pero también tenemos app móvil, podemos integrarnos con terceros, no somos un entorno propietario, ¿no? Tremendamente propietario, sino que entendemos que tenéis realidades propias que necesitáis integrar y que necesitáis flexibilidad para poder empezar a trazar, pues desde flota propia, donde a lo mejor podéis tener la facilidad de instalar hardware, pero también flota de terceros o transportistas autónomos, donde, oye, pues una app mobile puede solucionar esos problemas de entrada y donde podemos generar múltiples escenarios de control, no estamos adscritos solamente a una funcionalidad, a un caso de uso, podemos ir desarrollando cosas nuevas y, de hecho, completas, ¿no? Desde una gestión en almacén hasta toda la distribución, ¿no? Y además, incluso mezclando distintas realidades, como pueden ser personas, como pueden ser vehículos o como pueden ser mercancías, donde al final tenéis toda una trazabilidad completa de todo vuestro sistema. Si tenéis preguntas, ¿puedo aclarar puntos? Sí. Hola, Alejandro. Hola. Bueno, nada. Primero, darte las gracias también, primero por este atrayente webinar donde hemos visto esta herramienta que nos facilita un poco la gestión y trazabilidad de las mercancías, reduciendo hasta un 25% estos costes de gestión. Y donde se ve, pues una visión, la trazabilidad y en tiempo real de que tu producto ha sido transportado en condiciones más óptimas, ¿de acuerdo? En cuanto a las preguntas que tenemos, que nos están trasladando, dice, ¿cuál es el ámbito geográfico de One Side Motion? A nivel internacional. Nosotros como compañía trabajamos a nivel internacional, es una solución que estamos, la cual trabajamos en todos los países en los que estamos presentes a día de hoy, estamos presentes con la solución. Muy bien. Con lo cual, en general, es todo el mundo, podríamos decir. Nos preguntan que si la herramienta se puede integrar con operadores logísticos externos. Sí, sí. De hecho, ya tenemos clientes, porque la realidad es que tenemos, en este caso, por ejemplo, que ya cuando compran sus vehículos, por ejemplo, ya vienen con la... o los compran, los alquilan, lo que toque, ¿no? Ya vienen con sus propios servicios telemáticos, ¿no? Y ya toda esa información de trazabilidad de un vehículo, pues ya está ahí. Ya no necesitan invertir en una segunda solución. Con lo cual, en esos casos, lo que hacemos es integrarnos con esos proveedores de terceros. Lo que es importante aquí, vosotros sois los que tenéis que liderar esa interfaz, ¿no? Con el tercero, porque nosotros no sois vosotros sus clientes. Simplemente es un proceso de decir, oye, pues vamos a integrar una plataforma. Necesitamos... nos ponéis en contacto con el equipo técnico de vuestro proveedor y ya directamente nos integramos con ellos. Con lo cual, sí es factible hacerlo. Gracias. Preguntan, ¿hay posibilidad de comunicación de vía, de eventos, vía mail o también a través de otras vías de comunicación como vías SMS o tipo WhatsApp? Sí. SMS es algo que ya tenemos integrado. La plataforma de envío es vía SMS, WhatsApp todavía no, pero vamos, es otra forma de comunicación donde tampoco podemos plantearlo a futuro, efectivamente. Con lo cual, sí, o sea, no... Es verdad que a lo mejor redundo más en la parte de email, pero tenemos distintos métodos de informar de esos eventos. Posibilidad de confirmación de eventos desde la app por escaneo de códigos de barra recogida en almacén o en el destino. Sí, sí, es una posibilidad. Es una posibilidad que ahora mismo tenemos en un plan de evolución para entrega en las próximas semanas, pero sí que es una solución que ya nos han pedido, de hecho, para poder registrar esa entrega, registrar esa mercancía y que automáticamente todo se quede perfectamente enviado. Muy bien. ¿Hay posibilidad de integrar directamente la herramienta con mi gestión, con el sistema de gestión dentro de la empresa? Sí. Utilizamos vía API, vía web services, podemos integrarnos con soluciones de terceros, ¿no? No sé en función de las que tengáis, ¿no? Pero lo normal es que sí, lo normal es que simplemente nosotros recibimos, hay dos flujos aquí que se establecen, ¿no? El de vuestro sistema hacia el nuestro, donde nosotros recibimos toda esa información de todos vuestros transportes, de todos vuestros envíos que tenéis día a día para después poder hacer esa trazabilidad y que donde os devolvemos, os podemos devolver a vosotros determinada información que os sea de interés, como por ejemplo el momento en el que se haya entregado, ¿no? O cuando el transportista, por ejemplo, esté ya en destino. Es factible, sí. Muy bien. Otra pregunta que nos trae la... ¿Tiene normalización de direcciones? Si es así, ¿cómo funciona? ¿O hay alguna customer experience? A ver, nosotros lo que utilizamos es, y aquí utilizamos determinados servicios de mallas viales, ¿no? Para efectivamente localizar. Lo que nosotros, por ejemplo, la solución como funciona es cada punto, cada sitio que vosotros tengáis en un determinado momento que visitar, pues al final lo que convertimos es una geocerca, ¿no? La geocerca al final es la virtualización de una dirección, de forma que es una coordenada, una dirección, que hay que transformar en una coordenada y le podemos dotar incluso de un radio, ¿no? Para saber cuándo un transportista llega, sale, o incluso cuándo ha estado allí, cuánto tiempo ha estado allí esperando, ¿no? Esperando o realizando toda la actividad. Es cierto que las direcciones no las tenéis que enviar vosotros, ¿no? Porque si no vienen de alguna forma bien identificadas, va a ser muy difícil incluso pasarlas por un servicio de normalización, ¿no? Porque, no sé, si viene... Hay cosas sencillas como VDA, transformarlo en avenida, pero hay otros que necesitamos cierta exactitud. Lo que sí que podemos hacer es que a partir de todas las direcciones que tengáis, transformarlo directamente en coordenadas, sin que para vosotros suponga ningún trabajo adicional, ningún esfuerzo adicional. Preguntan, ¿hay algún área de Customer Experience que se valore el servicio, con comentarios, etcétera? No sé si entiendo bien la pregunta. Nosotros lo que tenemos es, bueno, pues toda una actividad de soporte para todos vosotros, ¿no? En el cual, oye, pues desde en determinado momento, hay incidencias que podáis haber detectado y que necesitamos corregir, como feedback sobre la solución. Ahí tenéis un soporte disponible, una vez que suscribís la solución, donde podéis poneros en contacto para informar, ¿no? De lo que tengáis que hacer, ¿no? Y aparte, bueno, pues luego toda la actividad más quizás comercial, donde, oye, pues ahí podéis hablar con ese equipo de experiencia cliente, ¿no? Y transmitir vuestras inquietudes, vuestras mejoras, y que vamos incorporando poco a poco en un roadmap de producto. Dentro de la herramienta, ¿hay algún módulo de finanzas? No. No, realmente aquí las finanzas las entendemos como que es una solución propietaria vuestra, ¿no? De día a día. Nosotros lo que nos encargamos sobre todo es de toda la parte de la trazabilidad, toda la visión de la operación de esa distribución. Lo que sí que podemos incorporar es valoraciones económicas que vosotros tengáis a esas actividades, ¿no? Para que a lo mejor, oye, pues un invento, una determinada información, una analítica a futuro, esté traducida también en euros, ¿no? Y en euros específicos vuestros. Oye, pues esta avería me está costando tanto dinero, ¿no? O esta parada que ha ocurrido me está costando tanto dinero y al final podéis traducirlo a euros. Eso sí que sería una capacidad que podríamos ofrecer. Pero como tal módulo de finanzas, no, no tenemos. Otra pregunta es, Alejandro, gracias. ¿Cuánto tiempo se tarda en arrancar un proyecto de este tipo? Pues aquí, de una primera etapa, en función de si es necesaria una integración o no, si el volumen de aprovisionamiento, si es necesario comprar dispositivos. No sé si sabéis, ahora, bueno, pues ahora hay un problema a nivel mundial con el mercado de los semiconductores y toda la parte de electrónica, pues en distintos ámbitos, desde la automoción y la fabricación de coches, pero también los sensores, bueno, pues está viendo ciertamente afectada. Quitando este hecho, lo habitual suelen ser entre uno y tres meses, ¿no? La capacidad para poder empezar a operar, ¿no? Y eso incluye ya el aprovisionamiento de los dispositivos si es necesario o simplemente la app, incluye ya una integración con sistemas propietarios vuesos como esos ERP, donde se van a intercambiar ya todos los datos, suponiendo una integración más o menos estándar, ¿no? Y definición, setup, puesta en marcha, definición de todos esos umbrales de operación, ¿no? Más o menos entre uno y tres meses. Otra pregunta, gracias, Alejandro. ¿Tengo que instalar algún sistema informático propio para que OneSea Motion funcione? No, no es necesario. Todo es una solución en la nube, simplemente en caso necesario esa integración, pero como tal en vuestras instalaciones no es necesario tener ningún tipo de servidor, software de la solución. Os conectáis a una solución en la nube y con esa solución en la nube ya podéis acceder. Muy bien. Dice, otra pregunta, yo no tengo una flota propia, pero ¿puedo integrar a transportistas externos dentro de esta solución? Sí, este fue el caso, por eso desarrollamos la app, ¿no? Porque efectivamente era un requerimiento histórico, ¿no? De nuestros clientes donde, pues al final, oye, es muy sencillo cuando tú tienes una flota propia, integrar servicios telemáticos, integrar dispositivos IoT, tú tienes todo el control de todo y puedes hacer que esas personas, que esos transportistas utilicen esos dispositivos, pero hay veces que es muy difícil porque esos trabajadores o esa actividad la tienes externalizada, ¿no? Incluso externalizada en personas que vienen un día y no vuelven a venir. Para eso hicimos la app, para que precisamente fuera muchísimo más sencillo controlar ese tipo de actividad o de actividad externa, ¿no? Con la app sería posible. Gracias, Alejandro. Y otra pregunta, ¿necesito un número mínimo de vehículos para poder suscribir esta solución? No, no, realmente no. Aquí al final esto es, al final es una service, esa medida de la necesidad. Más vehículos o más mercancías, pues requieren más cosas, pero si son pocas, pues son pocas. No tenemos ahí una limitación en cuanto a volumen. Otra pregunta nuestra. ¿Sería posible un sistema de trazabilidad integrado en el propio vehículo en lugar de por medio de la app del transportista? Sí, a ver, lo que decía, ¿no? Tenemos distintos medios, de hecho, o sea, un dispositivo IoT o un app, es lo que os contaba hoy, ¿no? Pero si es un sistema de trazabilidad en el vehículo, también lo podemos hacer. Porque al final lo que yo necesito es obtener coordenadas de ese vehículo que tiene asociado una actividad logística, una actividad de distribución vuestra, una actividad X, la que toque, ¿no? Con lo cual sería cuestión de, oye, o bien ofreceroslo vosotros, ese propio servicio, o bien conectarnos, como decía antes, conectarnos con plataformas de terceros para obtener toda esa información. Y a partir de ahí el sistema empieza a funcionar. Todo es muy transparente, todo está muy estandarizado para que el coste, digamos, o la complejidad venga del proceso de integración, pero que a partir de ahí todo funcione siempre de la misma manera, ¿no? Porque al final es una coordenada lo que recibo y con esa coordenada, independientemente de que el sistema me venga, puedo empezar a operar. Con lo cual sí es factible que con sistemas integrados en el propio vehículo, poder poner esto en marcha sin necesidad de un app o sin necesidad de otro dispositivo IoT. Por tener una idea, bueno, lo que traslada directamente a la pregunta del miñón, ¿cuál es el coste de la herramienta, Alejandro? Claro, es que el coste es muy relativo, ¿no? Porque todo depende de volúmenes, depende de, bueno, pues al final de si hay compra de dispositivos o no hay compra de dispositivos, o hay un proceso de integración, qué tipo de proceso de integración. Con lo cual yo creo que ahí es más sencillo a lo mejor, si quien esté interesado oye, podemos hablar. Y entendiendo un poquito mejor cuál sería el caso de uso, podemos darle un detalle más específico, porque a lo mejor puedo decir una cosa que sea poco, que sea mucho, y a lo mejor es un confundo, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí os animo, si queréis, si estáis interesados, hablamos y os detallamos un poquito mejor y luego os damos una visión más precisa de lo que sería el precio, el coste. Muy bien. Nada, comentaros que como el webinar de hoy va a ser grabado, entonces podéis volver a escuchar la grabación y os la reivindiremos directamente también a todos los asistentes, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ninguna más pregunta en principio. Sin más, doy las gracias a Alejandro Madrigal. Perdona, perdona, que ha habido una pregunta más. A ver, ah, sí, lo estoy viendo. ¿El pago es único o se paga como si fuera un servicio telefónico? Pues somos flexibles, o sea, al final nosotros es una solución a ese service, lo normal son cuotas mensuales, pero si alguien prefiere pagarlo todo de forma única, no tenemos tampoco ningún problema en ese sentido, la verdad, que podemos trabajar en distintos escenarios. Muy bien. Pues nada, a darte las gracias, Alejandro Madrigal, responsable de One Shape Motion Insight, y a todos ustedes por asistencia a este webinar, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Muy bien, igualmente. Bien, nada, voy a detener la grabación. Bien, nada, voy a detener la grabación. ¡Gracias!